Me invito a bailar un hombre, ya sé te bailar gustosa Pero en una vuelvecita, me propuso una cosita Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente, era de pocas palabras, era muy insistente Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente, era de pocas palabras, era muy insistente Pero en una porosa preposición, no te la vuelvas a hacer, que si tú la intentas Ay, sí, yo creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción Un baíto pa' acá, un baíto pa' allá, un baíto pa' acá, un baíto pa' allá Qué indecorosa proposición Me invito a bailar un hombre, yo acepte bailar gustosa Pero en una vuelvecita me propuso una cosita Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras y era muy insistente Yo le dije que pasa, yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras y era muy insistente Esa es mi corosa preposición, dame la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ay, sí, yo, creo que puedo caer Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón También me encanta su canción, entre mi falda y tu pantalón